Aquí estoy al pie del arpa con mis sueños realizados Porque hace tiempo anhelaba tener mi disco grabado Cantándole a Jesucristo, a Jesús resucitado Gracias le doy a mi Dios porque Él me ha transformado Yo nací en Valle de la Pascua donde se canta tramao Donde nacen los llaneros y cantan contrapunteao Mi nombre es J.Balsak y me tienen parado Viviendo las cosas nuevas porque lo viejo es pasado Sigo cantando parejo como dicen agilado Para que fue en este disco y se vende en el mercado Pa' predique el evangelio y que suene todos los laos Que lo pidan en la radio este canto iluminado Aquí le dejo este golpe para el que esté fastidiado Para quedarse con Cristo este tema que he grabado Porque cantarle a mi Dios me siento regocijado Por eso maestro Arnaldo de Meleturo y cuereao Se me despierta la mente quiero que quede anotao Vengo de familia humilde que todo el tiempo han luchao Trabajando por la papa pa' llevarnos el bocao Me dieron educación me siento galardonado Pallela Pascua te quiero yo nunca te he olvidado Chaguarama las Mercedes aquí te tengo a mi lao Donde vendí Catalina y los famosos golpeao También vendí los pan de hornos de puro maíz tostao Mi pastor José Salaya un hombre santificao Que le sirve a Jesucristo porque la vida le ha dao Lo llena de bendiciones lo mantiene edificao Formando generaciones es un hombre consagrao Ahora para despedirme póngame mucho cuidado Amigo a busca de Cristo tienes que estar anotao Te perdona los pecados y a todo aquel descarriado Entrégale el corazón porque te lo he presentao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!